Fui hermana, hija y madre, y el campo de sol a sol, el olivo y los frutales eran frutos del sudor. Estamos celebrando el noveno encuentro de cooperativas y mujeres emprendedoras, en el que intercambiamos experiencias sobre la puesta en marcha de negocios emprendedores que están dinamizando nuestro medio rural sobre las dificultades que encontramos, cómo las superamos, y reforzándonos entre todas para conseguir dinamizar la economía de las mujeres en el mundo rural. Emprender en el mundo rural por parte de una mujer con las dificultades que tiene, eso sí que es de verdad un emprendedor o una emprendedora. El primer año empezábamos de novatas, con muchas incertidumbres todas y mucho desconocimiento en general. Hoy, nueve años después, han ido evolucionando y que son decisivas a la hora de motivar también a otras mujeres a emprender. Gracias a FADEMUR tuvimos la ocasión de hacer un curso, hicimos un curso de cocina y catering, conseguimos el título y estamos todos trabajando en esto, es una empresa familiar. Vivimos en un pueblo abandonado, con los campos abandonados de hace muchos años y los estamos recuperando en cultivo ecológico. Hemos visto que la situación donde está el centro está súper degradada, la gente se ha retirado de las zonas agrícolas y se ha ido a la ciudad. Hay un montón de terreno abandonado que se puede utilizar para generar un bosque comestible. Un bosque que permita empleos verdes, que permita un desarrollo rural de la zona y que permita tener más alimentación. Mujeres rurales estaban llevando a cabo sus proyectos, me fui muy cargada de mucha energía positiva porque tenía yo un proyecto en mi cabeza y al final lo estoy poniendo en marcha. Hacen el licor café, hacen el licor de yerbas, hacen varios licores. Entonces era una afición que teníamos nosotros al proceder de esa zona vinícola, era una afición que teníamos hacer así unos licores. Y los amigos siempre nos decían, esto no se encuentra en el mercado y de ahí fue saliendo un poco nuestra idea de montar este negocio. Desde un principio FADEMUR nos ha ayudado totalmente en cuanto a formación y gracias a la formación fue cuando se creó una cooperativa en la cual participan ahora, son socias fundadoras, fueron tres mujeres y ahora mismo están trabajando cinco mujeres en ella. Porque normalmente vivimos en sociedades pequeñas en las que muchas veces nos enfrentamos a problemas que creemos que nos afectan solo a nosotras, cuando realmente son problemas compartidos de todas las mujeres, pues cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a la hora de poner en marcha un negocio. Entonces es importante juntarnos y tejer redes para ayudarnos entre nosotras, compartir experiencias, reforzarnos y saber que, aunque nos pueda parecer que estamos solas en nuestro pueblo, realmente somos muchas las que nos encontramos en esa situación. Y encima hemos sufrido los recortes en el medio rural, en prestación de servicios, en temas de educación, en temas sanitarios, o sea, con lo cual es mucho más complicado. Por lo tanto tiene mucho más valor y yo creo que de verdad, esto es verdaderamente el emprendimiento. Tengo que agradecer a FADEMUR y a UPA porque me invitaron y gracias a eso conocí esto y me impulsó a llevar mi proyecto a cabo, que no tenía mucho tiempo ya en mente. En cualquier momento que tengas un problema puedas llamar a Mariola, a Nieves y que te puedan asesorar y echar una mano en cualquier sentido, porque ellas tienen un acceso mayor a muchas cosas. Nosotros estamos en el día a día, que muchas veces no da tiempo a nada porque todo es, lo que hacemos nosotras es artesanía, entonces todo lleva mucho tiempo. En muy poco tiempo tienes, cuando vas a ir a una feria, en dos días antes tienes que casi hacer todo el material. Entonces prácticamente nos falta mucho tiempo. Y el que haya unas personas que se dediquen a poder hacer ese tipo de cosas, de organizar, de preparar, de asesorar, nos parece vital. Encontrarnos y darnos un apoyo muy grande, contarnos las experiencias y aprender de lo que hacen en otros sitios o lo que hacemos nosotras, se lo transmitimos también a otras mujeres para que si tienen ganas las apoyamos en todo lo que es explicarlas, todo el trabajo y todo, pues una cosa así. Somos cooperativa casi gracias a ellos porque promocionaron cursos o talleres y a través del impulso que nos dio asistir a uno de esos talleres, cogimos la idea, empezamos a organizarnos y empezamos a crear nuestro proyecto. O sea, realmente casi estamos aquí por ellos. Primero nos coordina, así en estas reuniones que hay todas juntas, ponemos de valor unos proyectos de unas, de otras, eso te anima, sales con más fuerza de las reuniones. Está siendo muy bonito, muchos nervios, muchas dificultades, buscar lo que realmente quieres hacer y cómo lo vas a diseñar y el proyecto, es muy bonito, pero luego empiezas a ver las partes pues de legalizarlo todo, ponerlo en marcha, la comercialización y ahí es donde nos vemos un poco en el medio rural pues que estás más lejos de centros donde puedes ir a preguntar, pero de todos modos tenemos Fademur, tenemos gente que trabaje con Programa Aurora y nos ha ayudado muchísimo la técnico Lola, bueno, que hemos tenido ayuda por todos los lados. La cerveza se caracteriza por ser la única ecológica, ahora mismo certificada, de la Comunidad de Madrid. La cervecera ahora mismo está en un proyecto de transformación, inició su actividad en el 2014, éramos dos autónomos, mi pareja y yo, y ahora estamos en un proceso de transformación a cooperativa, cooperativa de iniciativa social. Fademur también agradecerle muchísimo toda la formación y asesoramiento que nos ofrece. Hay mucho optimismo, sí, te transmite eso, porque te da idea de que se pueden hacer muchas cosas con una idea y te ponen comunicación y en contacto con otras personas que tienen otras ideas que aunque no sean como las tuyas, ves que las han llevado a cabo de cierta manera y que es posible. Y entonces dices, pues lo mío también puede ser. Eso es, optimismo es.